¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Seguro que sí. Hoy vamos a hacer otro dictado, ¿vale? Este es de la MP y MB, que lo habéis trabajado en el libro de lengua. ¿Estáis preparados? Yo desaparezco para que no os distraigáis, ¿vale? Luego me contáis. Besitos. El material necesario ya lo sabéis. Lápiz afilado, sacadle punta antes. Lápiz rojo, para mayúsculas y puntos. Lápiz verde, para corregir el dictado al final. Goma, por si os equivocáis. Y una hoja cuadriculada, ¿vale? Para que no os torzáis en la escritura. ¿Cómo vamos a hacer el dictado? Pues primero leo la oración. Segundo, escribimos la oración palabra por palabra. Tercero, repasamos la oración mientras la escuchamos otra vez. Y cuarto, corregimos el dictado al finalizar las tres oraciones que vamos a hacer. Recordamos, la mayúscula la escribimos en rojo. Los puntos también, en rojo. Y esta vez, cuando diga punto y seguido, seguimos escribiendo en la misma línea que estamos trabajando. ¿Vale? Empezamos con mayúscula la oración, pero seguimos en la misma línea. No hace falta bajar a una línea de abajo. ¿Vale? La regla ortográfica que vamos a trabajar es la M-B-M-P. Acordaos, escribimos M delante de P y B. Por ejemplo, en la palabra campana, escribimos M delante de la P, campana. Y con ambulancia, escribimos M delante de la B, ambulancia. Venga chicos, empezamos. ¿Tenéis vuestra hoja preparada? Escribimos primero nuestro nombre, luego escribimos la fecha y por último escribimos el título, dictado en rojo. Os dejo un minutito para que lo preparéis y ya empezamos. Primera oración, la digo entera y luego la digo palabra por palabra. Amparo fue temprano al campo. Punto. Empezamos a escribir. Recordad, primera letra con mayúscula en rojo. Amparo fue temprano al campo. Temprano 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 Campo Punto y seguido. Eso significa que si os cabe, podéis seguir la oración en la misma línea que estáis trabajando. Repito toda la oración. Amparo fue temprano al campo. Punto y seguido. Comenzamos la segunda oración. La digo entera y luego palabra por palabra. Se llevó la comba, coma, cantimplora y sombrero. Punto. Ahora la diré palabra por palabra. Empezamos con mayúscula. Se llevó, llevó con tilde en la O. La, la. Coma. 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 La coma la escribimos en rojo. Coma. Cantimplora. 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 I. I. Sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero. Punto y seguido. Podemos seguir en la misma línea si nos cabe. La siguiente frase. Repito esta frase, se llevó la comba cantimplora y sombrero. Punto y seguido. La tercera oración es la siguiente. Celebro su cumpleaños con bombones. Punto y final. Ahora la dictaré palabra por palabra. Celebro con tilde en la O. Celebro. Su. 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 Cumpleaños. Cumpleaños. Con Con Bombones Bombones Punto final Repito la frase Celebro su cumpleaños con Bombones Punto final Corregimos chicos Recordad Usamos el lápiz verde Para rodear los errores Primera oración Amparo La A con mayúscula Porque es inicio de palabra Y además es el nombre de una chica Amparo M antes de P Fue Temprano M antes de P Al Campo Otra vez M De antes de P Punto y seguido Segunda oración Se Empezamos con mayúscula y en rojo Llevó Cuidado que lleva L Llevó Y la tilde en la O La Comba M antes de B En Comba Coma La coma Recordad que la hacemos en rojo Cantimplora Cantimplora M Antes de P Y con Y Sombrero M Antes de B Punto y seguido Vamos ya con la tercera y última oración Celebró Celebró La C con mayúscula Porque es inicio de frase Y la O Con tilde Su Cumpleaños M Antes de P Y acordaos que lleva ñ Con Bombones M Antes de B Punto final Hemos terminado chicos ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis tenido muchos fallos? Espero que no Luego me lo podéis contar en la videoconferencia Acordaos Escribimos ahora Las palabras que hemos fallado Tres veces En la misma hoja del dictado ¿Vale? ¿Qué tal os ha salido? ¿Habéis tenido muchos errores? Seguro que no Luego nos lo contáis a los profes En las conexiones que hagamos ¿Vale? Os veo en el próximo dictado Besitos Os queremos Adiós chicos Adiós chicos Los